Con esta celebración estamos dando inicio a la Semana Santa, hoy Domingo de Ramos, con esta gran particularidad de que lo hacemos con los templos vacíos, sin participación de fieles y ustedes participando en sus casas. La primera lectura de este domingo está tomada de los llamados Cantos del Siervo de Yahvé, que se encuentran en el libro del profeta Isaías. Con estos cantos, el profeta pretendía alentar al pueblo elegido que estaba en el exilio para que no cayera en la desesperación. Es una palabra también de ánimo a nosotros para que no caigamos en la desesperación ante los momentos difíciles de pandemia que sufrimos en el mundo entero. Y le recuerda que también en esa situación difícil sigue siendo el siervo de Dios y que el Señor sigue contando con él para llevar a cabo su obra de salvación en el mundo. Dios sigue alimentando al pueblo de Israel con su palabra cada mañana. Dios sigue alimentándonos a nosotros cada mañana con su palabra, aunque eso no nos ahorra la persecución que sufre el pueblo de Israel a causa de su fe. Isaías describe muy bien la relación que el siervo mantiene con Dios. Es una relación marcada por la escucha de la palabra de Dios. En la Biblia, escuchar es lo mismo que confiar. Confiar en Dios conduce a abandonarse serenamente a su voluntad, porque se sabe por experiencia que esa voluntad solo puede ser buena. Dios no puede querer nada malo para sus hijos. San Pablo dirá que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, es decir, para bien de los que confían en Él. También de las pruebas de la vida como la que estamos pasando en estos momentos. Dios hace surgir el bien. En cambio, la desconfianza lleva a dudar de sus intenciones, a revelarse ante las pruebas, a creer que nos ha abandonado, o incluso a pensar que el Señor encuentra cierta satisfacción en nuestros sufrimientos. Confiar en Dios es ya, de entrada, un regalo de Dios. Lo propio del creyente es reconocer que, en definitiva, todo es don, todo es un regalo. De esta confianza nace la audacia para entregarse al servicio de los demás y la resistencia en las pruebas. Aunque sabemos que el profeta Isaías vivió muchos siglos antes de Jesús, podemos decir, no pensaba, no estaba pensando en Jesús cuando escribió este texto. Sin embargo, nadie como Jesús cumplió estas palabras, pues Jesús ofreció su espalda a los que le golpeaban, su mejilla a los que mesaban su barba, no ocultó su rostro a los insultos y salivazos y ofreció su rostro como pedernal. Estas últimas palabras expresan su resolución firme y voluntaria de llevar hasta el final su misión, confiando de forma inquebrantable en la ayuda del Padre. Jesús sabía que el Padre le ayudaba. Por eso no quedó confundido ni avergonzado. Los primeros cristianos supieron ver en este pasaje de Isaías una profecía de la pasión del Señor. Hemos proclamado en esta liturgia el Salmo 22 y hemos cantado, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo comienza con este grito desgarrador ante el silencio de Dios en el momento de la angustia que sacado de contexto se puede entender mal. Se puede entender como que Dios no nos ama. Para comprenderlo bien, hay que leer el Salmo entero. En él se expresa en primer lugar la situación del pueblo elegido en el exilio de Babilonia. El pueblo de Israel experimentó el exilio como una condena a muerte. El Salmo lo describe como a un crucificado del que se burlan los viandantes riéndose de su confianza en Dios que ahora parece no haberle servido de nada. Crucificado al que le han taladrado las manos y los pies, del que ya se han repartido sus ropas y han echado a suerte su túnica ante su mirada antes de que haya exhalado su último suspiro. El pueblo de Israel no cesó de acudir a Dios. El pueblo no cesó de orar. El pueblo no dudó un solo instante de que Dios le escuchaba. Aunque estuvo a punto de ser borrado del mapa, Dios intervino milagrosamente en el momento decisivo. Gracias a esa intervención escapó de la muerte, es decir, regresó el pueblo de Israel del exilio a su patria. El Salmo, que había comenzado con un grito desgarrador de angustia, concluye gritando todavía con más fuerza la alegría y la gracia de haber escapado del horror. Este Salmo es la oración de alguien que sufre y que no duda en gritar a Dios su sufrimiento. En situaciones semejantes también nosotros podemos hacer lo mismo que el salmista. Podemos gritar a Dios nuestro sufrimiento, pero sin dudar un instante de su amor, aunque las apariencias nos sugieran lo contrario. En los evangelios se nos dice que Jesús murió pronunciando las primeras palabras de este Salmo. Pero la continuación de los hechos nos muestran que el Padre no guardó silencio ante su muerte, sino que respondió a este grito resucitándolo de entre los muertos. En la segunda lectura, el cántico de la Carta a los Filipenses, San Pablo toma este antiguo himno, ya conocido por los cristianos de Filipos. Con este cántico quería convencer a los filipenses para que cambiaran su comportamiento marcado por las divisiones, proponiéndoles el ejemplo de Cristo, quien durante su vida terrena eligió un modo de vivir duro y costoso solo por amor a la humanidad, solo para salvarla. A pesar de que, por ser Dios, podía gozar de todos los privilegios propios de su condición divina, sin embargo, eligió la obediencia y la humildad, aceptando identificarse con los hombres incluso hasta experimentar la muerte. En realidad, San Pablo no invita a los filipenses a imitar tal o cual ejemplo de la vida de Cristo, sino la actitud más profunda de su existencia, es decir, la actitud que le acompañó desde la encarnación al Calvario, su total entrega a la voluntad del Padre. Esto es lo que le llevó a su vaciamiento, a su abajamiento, a su desprendimiento total. La obediencia de Jesús es lo contrario a la desobediencia del primer Adán. La obediencia de Jesús rescata infinitamente la desobediencia de Adán. Si aquella desobediencia trajo la muerte para todos, la obediencia de Jesús nos trae la vida verdadera. Jesús obró como hombre para mostrarnos el camino que también nosotros debemos seguir. Solo el camino de la obediencia, de ser humildes, desemboca en la resurrección. La obediencia es la actitud del diálogo perfecto con Dios, la obediencia. La obediencia comienza con la escucha de la palabra de Dios, una palabra que no es más que amor y que solo eso puede escucharse sin temor. Hemos leído la pasión de nuestro Señor Jesucristo según el Evangelio de San Mateo. La lectura de la pasión siempre nos conmueve. Es una llamada a la conversión. En la pasión de Jesús es el Padre el que nos dice todo su amor. Nos muestra hasta dónde está dispuesto a llegar en su amor a nosotros, hasta darnos lo más querido, hasta darnos a su Hijo Jesús. Dios quiere persuadirnos con este hecho para que nos dejemos convencer de que solo respondiendo con amor a su amor así expresado podremos alcanzar lo que anhelamos en el fondo de nuestro corazón y con frecuencia buscamos por otros caminos. En este relato de la pasión llama la atención el silencio de Jesús. Jesús habla muy poco. El Papa Francisco nos decía un día de estos que ante la obstinación del mal hay que callar. Así explicaba él así se vence al demonio. Los que están obstinados en el mal ante ellos hay que callar. Hemos leído la pasión según San Mateo y este Evangelio de San Mateo nos da algunos detalles que los otros evangelistas no lo dan. Por ejemplo, San Mateo es el único que nos dice el precio exacto que los sumos sacerdotes pagaron a Judas a cambio de su traición. Treinta monedas de plata. Este detalle tiene una gran importancia pues treinta monedas de plata era el precio fijado por la ley para la compra de un esclavo. ese precio muestra el desprecio tanto de los sumos sacerdotes como de Judas hacia Jesús hacia el Señor del Universo. Ese dinero sirvió para comprar el campo del alfarero. Este alfarero es también Dios quien modeló al hombre de barro. Por esta compra los extranjeros que morían en Jerusalén obtuvieron una tumba donde ser enterrados. El precio de Jesús nos hace reflexionar hoy sobre el precio o aprecio que nosotros sentimos por Jesús. ¿Qué valor le damos a Jesús en nuestras vidas? Otro detalle que sólo encontramos en el Evangelio de San Mateo es que durante la comparecencia de Jesús ante Pilato la mujer de Pilato envió a alguien para que le dijera de su parte no te metas con ese justo porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Esa mujer la mujer de Pilato una mujer podemos pensar en María podemos pensar en la iglesia pero ahora no me detengo en esa explicación o en esa interpretación. La mujer que le dice a Pilato no te metas con ese justo en la narración evangélica queda de manifiesto que este juicio le incomodaba mucho a Pilato pero no tuvo la valentía de hacer justicia pues sabía que Jesús era inocente y que se lo habían entregado por envidia aunque se lavó las manos el agua no pudo borrar la grave responsabilidad que tuvo en este asunto su comportamiento muestra la perversidad de la justicia que llega al punto de condenar a muerte a sabiendas al inocente teniendo la autoridad y el poder para evitarlo. La actitud de Pilato ante Jesús es un ejemplo de cómo no hay que obrar sigue teniendo toda su actualidad las circunstancias nos pueden poner a todos en una situación semejante en la que tendremos que optar entre condenar al inocente o defender su inocencia optar por la justicia supone una gran valentía que no se improvisa para ello es preciso educar constantemente nuestro espíritu en el espíritu del evangelio en el momento de la muerte de Jesús los tres primeros evangelios cuentan que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo pero el evangelio de Mateo que hemos leído hoy es el único que añade que la tierra tembló las rocas se rasgaron las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron después que Jesús resucitó salieron de las tumbas entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos la muerte de Jesús remueve la historia el presente y el futuro de la humanidad su muerte desemboca en una resurrección que restaura todas las cosas y un último detalle propio del relato de la pasión de Mateo es que los sumos sacerdotes y los fariseos acudieron en grupo para pedir a Pilato que diera la orden de vigilar el sepulcro de Jesús hasta el tercer día con el fin de evitar que sus discípulos robaran su cuerpo y dijeran que había resucitado de entre los muertos con lo que la última impostura sería peor que la primera pero ni la vigilancia más estricta sería capaz de retener a Jesús en el sepulcro ninguna tumba podría retener al autor de la vida al inicio de esta semana santa empezamos con esta convicción que nadie puede detener al autor de la vida él va a vencer la muerte él va a vencer los sufrimientos él va a vencer el pecado él va a vencer la enfermedad y la pandemia que la Virgen María que acompañó a Jesús hasta la cruz nos guíe a lo largo de estos días santos para que vivamos más plenamente la Pascua de su Hijo así sea la Pascua la Pascua la Pascua la Pascua y